Me confié Creyendo Que podíamos ser Más que amigos Después de todo esto Te lo confieso Y aunque no lo quieras creer No me arrepiento Porque ya sabía Que tú no me querías Yo por tonto me confié Y de ti me enamoré Creyendo Que tal vez algún día Tú supieras este amor Pero mejor sigo con mi vida Por no perder una gran amiga Creyendo No sintieras Lo que siento No estaría aquí Sufriendo Sufriendo Sin embargo Y me enamoré Y me enamoré Creyendo Por no perder Por no perder una gran amiga No estaría aquí No estaría aquí No estaría aquí Gracias.